Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Meteo Windy, miércoles 26 de octubre, espero que paséis un bonito día y vamos a hablaros como no puede ser de otra manera de esas dos zonas que ahora mismo están bajo seguimiento del Centro Nacional de Huracanes, la del norte del mar Caribe con dirección a las Islas Bermudas, se puede tal vez transformar en una depresión tropical y puede afectar a las Islas Bermudas como tal, como depresión tropical, quizás puede estar cerca de tormenta tropical y luego sobre todo la del Caribe es la que evidentemente nos preocupa más, primero por los antecedentes que hemos visto anteriormente que decía el modelo GFS y sobre todo también porque evidentemente es la que puede afectar a zonas más habitadas, ¿no? Ahora mismo ya estáis viendo como ya el Centro Nacional de Huracanes le ha subido ya las probabilidades de que se forme un ciclón tropical, la del Caribe un 40%, la que está al norte un 50% y bueno el Centro Nacional de Huracanes claramente ve esa posibilidad de formación de ciclón tropical con dirección como estáis viendo hacia el oeste o oeste-noroeste, luego por lo tanto ya nos está indicando más o menos cuál es la ruta o trayectoria que puede tener ese ciclón tropical como estáis viendo y que indica claramente que es dirección a América Central, probablemente Nicaragua, Honduras, serían los países que pueden verse más afectados. Si vamos a la situación actual ahora mismo que tenemos en toda la zona del Caribe, fijaros en el mapa que tenemos aquí ahora mismo del canal visible, las lluvias que se han registrado hoy en Puerto Rico, ya os lo decíamos ayer que todo ese canal de baja presión se iba a desplazar en dirección este y aquí tenéis el radar de las últimas 12 horas y vemos claramente como toda la ira de Puerto Rico pero sobre todo la parte más oriental, la parte que da más hacia el este, en la que se ha visto afectada por tormentas más importantes así que un día de mucha lluvia sobre todo la parte este de Puerto Rico que esperemos que no haya causado problemas. Bien, vamos a pasar ahora ya a lo que son los pronósticos y ya vais a ver cómo cada vez los pronósticos se exponen todos más de acuerdo, vais a ver cómo ya los modelos prácticamente ya van definiendo muy bien hasta dónde puede llegar este posible ciclón tropical y vamos a ver un poquito las condiciones también climáticas que hay en toda esta zona para que podamos más o menos ver si hay probabilidades de que se pueda intensificar más o menos. Fijaros que ahora mismo si yo os pongo el modelo de rachas de viento y ponemos por ejemplo ya el modelo europeo, pues vais a ver cómo ya vamos a ponerlo ya para el domingo día 30, aquí veis cómo ya claramente el modelo europeo, vamos a poner un poquito más de cerca, fijaros cómo ya nos indica claramente que ya está prácticamente organizada ese ciclón tropical. Si pongo ya el lunes día 31 ya incluso me empieza a dar vientos de tormenta tropical, como estáis viendo que son estos vientos de color así verde, ya son 64 kilómetros por hora. Seguimos para el martes día 1, se desplaza un poquito más hacia el norte, como veis rozando sobre todo los vientos más importantes en la zona de Haití, nos vamos al miércoles día 2, ya estaría muy cerca de Jamaica con vientos de tormenta tropical, como estáis viendo, y si nos vamos al jueves ya se desplazaría prácticamente para tocar tierra, como estáis viendo, justo en la frontera entre Honduras y Nicaragua como tormenta tropical, como una tormenta tropical de baja intensidad, es lo que nos dice ahora mismo el modelo europeo, es decir, ya sería tormenta tropical, probablemente 64 o 70 kilómetros por hora, los vientos, y esto es lo que ahora mismo nos indica, pero bueno, ya nos indica que sería un ciclón tropical y bueno, pues ya veremos a ver en este caso si al final le corresponde un nombre o otro dependiendo de lo que haga también la del norte, pero ahí ya tenéis claramente ese pronóstico que le da el modelo europeo para el jueves día 3, recordadlo. Vamos a ver ahora lo que nos dice el modelo GCS, que es el que siempre ha dado tanta polémica durante estos días con estas pronósticos tan, podríamos decir, intensos de huracán de categoría 4, etcétera, 5. Bueno, aquí lo veis como nos indica que sería un ciclón tropical, claramente sería una tormenta tropical, le da un poquito mayor intensidad que el modelo europeo ya para el martes día 1, si me voy al jueves día 3, le da como huracán de categoría 1 y si me voy ya el viernes, pues entraría por Nicaragua por la zona del sur, como estáis viendo, entre Bilwi y Bluefields. Así que esa sería más o menos la posible trayectoria que le da el modelo GCS, en este caso como huracán de categoría 1. Aquí lo veis, mirad, os lo pongo así para que veáis un poco más o menos la trayectoria completa que ahora mismo le da el modelo GCS. Si os pongo esto mismo, pero con el modelo europeo veis que no le da tanta intensidad. La trayectoria es más hacia el norte, pero con mucha menos intensidad, puesto que los vientos son menores. Y si ahora os pongo el modelo ICON, pues vais a ver que a 5 días el modelo ICON simplemente a 5 días, claro, recordad que este modelo antes hemos puesto a 10 días. El modelo ICON también le da, como veis aquí, ciclón tropical y tormenta tropical también. Si nos vamos a Meteo Blue, le da la misma trayectoria que el modelo europeo. Daros cuenta cómo se ponen exactamente de acuerdo el ICON y el modelo europeo, puesto que ambos le dan como tormenta tropical en la frontera entre Honduras y Nicaragua. Lo único que el modelo ICON le da un poquito antes. Hemos dicho que antes el modelo europeo era para el jueves día 3, probablemente este otro modelo le da para el martes día 1. Así que se adelanta un poco más el modelo ICON a la trayectoria que le da el modelo europeo. Evidentemente, todo esto va a suponer lluvias abundantes, sobre todo, como veis aquí, por parte del modelo europeo, para toda la zona de la frontera entre Honduras, Nicaragua y el norte de Honduras, sobre todo el norte de Honduras, porque ya sabéis que estos ciclones tropicales, como tienen este recorrido, sus vientos, pues entonces, claro, lo que hacen es que esos vientos vienen del norte, es decir, vienen del Caribe y azotan la costa de Honduras en la parte norte. Luego, por lo tanto, claro, esta zona del norte de Honduras sería, si este es el pronóstico, la trayectoria, sería probablemente la más afectada. Y la verdad es que ya han pasado bastantes, bastantes episodios de lluvias torrenciales en toda esta zona de Honduras durante este año. Y luego, sobre todo, aquí ven desde Bilwi hasta Puerto Lempira, pues sería, tal vez, la zona que podría registrar mayores cantidades de lluvia. En cuanto al modelo GFS, claro, el GFS lo sitúa todo el todo más hacia el sur, ¿ves? Hacia la zona de Bilwi sería la zona más afectada por la entrada, por supuesto, de este ciclón tropical. Luego, por lo tanto, como veis, ahora mismo los modelos ya se están empezando a poner de acuerdo. Es verdad que todavía la intensidad, y es lógico, no haya total unanimidad, pero veis que la trayectoria prácticamente ya sí que se ponen todos de acuerdo. Y quería mencionaros también el tema un poquito de cómo está la zona del clima en el Mar Caribe. Fijaros que ahora mismo todo es propicio para un desarrollo de un ciclón tropical. Tenemos temperaturas del mar, de mar de 26 grados, tenemos baja salinidad en toda esta zona que estáis viendo aquí, por ejemplo, al sur de República Dominicana, de Puerto Rico, toda esta zona hay una baja salinidad. Luego, por lo tanto, eso favorece la formación de ciclones tropicales. Y luego tenemos una acumulación de energía calorífica en el océano que estaría por encima de los 50 kilojulios por centímetro cuadrado, como ves aquí en toda esta zona, en toda esta zona, que claramente lo que nos ilustra una vez más, pues, bueno, es que hay posibilidades de formación de ciclones, ¿no? Es verdad, es verdad que, sin embargo, cuando vemos a nivel atmosférico, es decir, cuando nos vamos a las alturas, a los vientos de cizalladura del viento, ahora mismo las condiciones no son muy favorables. Es cierto que en la zona del sur, es decir, en la zona de Venezuela, Colombia, ahí sí que ahora mismo la cizalladura del viento está en 10 nudos y esa sí que sería favorable, 10, 15 nudos. Pero la parte del norte no es tanto, ¿eh? La parte de Cuba, República Dominicana y la cizalladura del viento están de 25, 30, 35 nudos. Ya veremos a ver cómo evoluciona esto en los próximos días. Eso también, por supuesto, va a afectar mucho a lo que podamos esperar de la intensidad de este ciclón tropical, si es que se forma. Así que, por lo tanto, esto era lo que os queríamos decir. Cada vez los modelos se ponen más de acuerdo, cada vez le suben un poquito ya la intensidad a tormenta tropical o a huracán, como dice el modelo GFS, y entonces, bueno, habrá que seguir esperando a que todo esto se vaya actualizando a medida que se va acercando ya el momento de la formación del ciclón y cuanto más cerca estemos de esa formación de ese ciclón, más seguro serán y fiables los pronósticos. Gracias por seguirnos y nos vemos en próximos vídeos.